Otra vez, ¿verdad? ¿Vamos a Jodí? Él es mi Señor, él es mi Señor Por eso yo le alamaré, por eso yo le cantaré Con eso yo le alamaré, por eso yo le cantaré Con gozo le alamaré, con gozo le cantaré Con gozo le alamaré, con gozo le cantaré Conmigo soy el Señor, yo me alejo en el Señor Conmigo soy el Señor, yo me alejo en el Señor Vuelvos todos, a la verdad Señor Vuelvos todos, bendiga el rey Vuelvos todos, a la verdad Señor Vuelvos todos, bendiga el rey No puedo parar, no, no puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte Vuelvos todos, bendiga el rey Vuelva el rey Vuelva el rey Conmigo soy el rey En el centro de clima Vuelva el pueblo Vuelva el rey Vuelva el rey Vuelva el rey Por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré, con gozo le alabaré, con gozo le cantaré. Con gozo le alabaré, con gozo le cantaré. Yo me gozo en el Señor, yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor. Con gozo le alabaré, con gozo le cantaré. Yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor. Con gozo le alabaré, con gozo le cantaré. Yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor. Con gozo le alabaré, con gozo le cantaré. Yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor. Con gozo le alabaré, con gozo le cantaré. Yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor. Con gozo le cantaré. Yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor. Con gozo le cantaré. Yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Señor. Gracias.